Apenas hace un momento le estaba informando de la investigación sobre el accidente laboral que ocurrió anoche en el municipio de San Pedro, con saldo de dos trabajadores fallecidos. Pues algo similar acaba de suceder aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Está mi compañero Ángel Jaramillo con el reporte y las imágenes. Otro accidente fatal. Adelante Ángel, te saludo. Buenas noches. Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, esto sucede en el centro de la ciudad de Monterrey, justamente en la calle Ocampo, a pocos metros de su cruce con la calle Juárez. Y es que durante esta tarde se registró este fatal accidente en el que un hombre de entre 20 y 25 años cayó cerca de 20 metros cuando se encontraban en el séptimo piso de esta construcción de un estacionamiento. Cayó hacia el segundo piso donde desafortunadamente, bueno, después de haber caído, perdió la vida casi de manera instantánea al arribo ya de los paramédicos de la Cruz Roja. Pues nada se pudo hacer para este hombre quien, bueno, perdió la vida. Desafortunadamente aquí algunos compañeros se mostraron consternados por lo ocurrido. Pero aparentemente todo parece indicar que este hombre fue golpeado por alguna viga que estaba, bueno, ya acomodando en la parte alta de esta construcción y fue arrojado hacia el vacío donde ya finalmente, bueno, se registra este fatal accidente. Hasta este lugar llegaron elementos de protección civil, así como los propios socorristas que ya observamos en pantalla y fue cercado el perímetro de este edificio en construcción, Gregorio. ¿También lo van a clausurar o qué es lo que se observa ahí en el lugar, Ángel? Así es, por el momento se va a clausurar mientras se realizan las investigaciones correspondientes en torno a lo que sucedió durante esta tarde porque, bueno, vemos la viga como estaba suspendida a través de esta grúa y aparentemente fue como este hombre es golpeado por la viga y cayó y, bueno, se registra este lamentable accidente. Sin embargo, durante esta tarde, pues por medidas de seguridad, por los propios trabajadores que se encontraban en la zona, fueron desalojados y cercado de este perímetro, Gregorio. Gracias.